Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chavilan, vamos a ver un nuevo episodio de Render Arrival, que es el tercer episodio, la verdad que estoy un poco... porque la verdad que este juego produce bastante suspenso y, no sé, agobia, en cierto modo. Es un juego que a mí, a mí, en mi opinión personal, me causa, no sé, preocupación, por decirlo así, o no sé, la verdad. Es un juego muy de suspenso, muy interesante, muy bueno, pero también difícil a la vez. Entonces, en este episodio lo que voy a hacer es hacer, tratar de hacer... Escucho que alguien me está siguiendo y... y me pareciera como si alguien me siguiera. En este episodio lo que voy a hacer es, la verdad que... no quiero como que... buscar demasiado. Yo sé que sí, siempre hay que buscar, lo tengo claro. Pero... aquí encontré un par de cosas. Y la verdad que me gustaría revisar lo menos posible. Quiero... me gustaría a lo mejor entrar a... no sé, a ese túnel y ver qué es lo que hay, ¿no? No sé si acá afuera esté la acción. No me parece, la verdad, o no pareciera que esté la acción. Por lo menos acá afuera. Tengo esta casa acá y... nada en otro mundo, nada. Agarramos un papel. Y hasta ahora no sé para qué sirve este como tipo de... como que apuntas a un sitio. Escuchamos nuevamente los pasos. Y ya saben que... Oh, miren, allá hay algo. Ya saben que... nunca tienen que mirar a los ojos de ese tipo. Bueno, a pesar de que es... tonto lo que digo, pero... porque no tiene ojos, pero... está tarde de quitarlos. Creo que al 100%. No voy a leerlo tampoco. Entonces voy a... Quiero entrar. Tengo ganas de entrar y ver. Qué es lo que hay acá. Otra cosa que estuve leyendo, la verdad, de este juego es que... si uno perdiera. Yo hasta el momento creo que... no he perdido. Cuando comienza en el mapa nuevamente... se hace un mapa nuevo, se genera un mapa nuevo. Entonces eso quiere decir de que... aunque hayas muerto, por decirlo así, porque... no sé, creo que sí muerto una vez. No vas a poder como que... ver lo mismo. O sea, a lo mejor sí, en algunos casos vas a poder ver ciertos objetos que... claro, ya sabes dónde los recogiste, pero no van a estar en el mismo sitio. Entonces, aquí hay algo. Entonces, en cierto modo... aquí hay algo como que marca. No. Esto es raro. Y ahí tenemos una luz rojita. To get to the tunnel. Entonces, me dice como que llega al... como que llega a la torre. Eh... ¿Qué dice ya? Necesito salir. Y aquí, ok. El elevador... El elevador... Eh... No tiene poder. Supongo que... No sé. O sea, no veo nada. Lo único que veo es como que... Eh... Es una escalera que está ahí. Que yo creo que ni siquiera puedes utilizar. Nada más. Esto... Me deja interactuar. ¿Qué? Me dice uno de seis. Entonces, supongo que... Chicos, aquí comienza el tema. Supongo. Es lo que me imagino. Porque así como en el último episodio... Tuvimos que... Tuvimos que... Tuvimos que recoger esas malditas notas. Dos. En este tendremos que prender estos malditos generadores. No sé si... Esperemos que por favor... Tengo... Tengo miedo, tío. Escucho. 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 No. Escucho algo. Escucho algo completamente... Fuera de lo que he escuchado. Tengo un poco de miedo. Escuchan, escuchan. Se escucha... Es como... Tengo miedo. No sé. Solo quiero... Tratar de prender... Los generadores lo más rápido posible. Son seis. Y la verdad que siempre es esto una maldita mierda. Porque... Claro. ¿Dónde mierda estará los generadores? Y cuando digo donde mierda, chicos... Disculpen la expresión, pero... No lo sé. O sea... Necesito encontrar dos. Y yo he encontrado dos. Dos. Absolutamente dos. Y a la velocidad que camino... Y como me suban las manos... No sé. Ahí veo una luz. Sí, ahí veo una luz. No sé si los voy a encontrar. No sé si estoy equivocado o no. Pero... ¿Qué pasó? O sea... No entiendo. No sé. No entiendo. Simplemente no entiendo. Ven ya no estar generador ahí. Es lo que les decía. Ya. Cambia. Todo cambia. O sea, ni siquiera lo vi. O sea, ni siquiera... Pude decir como que... Bueno, ya lo vi. No sé. O sea... Arranqué. O no alcancé a arrancar. O... No tengo idea. Pero no... O sea... No tuve tiempo ni siquiera de verlo. De repente va. Aparece y... Bueno... Es absurdo. Entonces... No lo sé. Pero sí vieron... Lo que les dije. O sea... Apareció... Ahora nuevamente se generó el mapa. Pero ya no están en el mismo sitio. Y... Eso me preocupa más aún. Porque yo digo... No. No. No, no, no. Mierda, 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 mierda. No me digan que morí puta madre. La concha que madre. Disculpen. Pero ¿qué fue eso? Y la luz creo que ni siquiera le hizo nada. O sea... Por ahí creo que ya vinimos. Lo raro es que no me mató. O sea... No entiendo. Yo sé que... Mire... He pasado por... Por varias cosas. Pero en este momento hay cosas que no entiendo. Y... La verdad que es... Es una puta mierda. O sea... Tengo cuatro. Y son seis. Si este tío me aparece... O me aparece el otro mierda de criatura. No. No. Concha de tu madre. Que mierda. No, no. Puta madre. No. Ya. la luz no sirve ni de nada, no sirve absolutamente nada, la luz sirve solamente para alumbrar no sé, intenté como que alumbrarlo pero que saqué, bueno, dos muertes, o entre comillas porque no sé por qué no me maté yo no sé, no sé entonces, a mí la verdad ya... ok, 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 ok no, aléjate no, no, aléjate no, no, aléjate aléjate, 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 no, chico madre, no, no, no no, 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 chicos, voy a morir no, no sirve de nada, no sirve absolutamente nada es una mierda no... lo único que puedo pensar es que, tengo que correr y lo tengo atrás mío y no voy a haber departido no 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 más encima tengo ese tipo esa es esta guada es una mierda es una mierda si ya no sé dónde están los generadores porque tengo cuatro pero claro ya no me no sé No sé, no sé, no sé Te espero que no me aparezca Ni esa miapa, ni el tipo este Por favor, lo ruego Ruego, ruego, adiós Oh, mierda, mierda Tío, viene ahí, viene ahí Viene, 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 viene Viene, 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 viene No Ni siquiera vi lo que había abajo Y estoy tenso, estoy súper tenso Estoy tenso, chicos Mierda, mierda, concha de tu madre Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Concha de tu madre, concha de tu madre Concha de tu madre, concha de tu madre Disculpen, pero es que De la nada, de la nada, de la nada Aparece ese tío de la nada No, 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 no No Tengo cuatro, 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 cuatro generadores No puedo perder ahora Voy a intentar meterme por donde él estaba Está atrás mío Esto es una maldición Escucha de tu madre No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No se Pero no me causa gracia Ya voy 12 minutos de esto, tío Y es horrible Para mí es horrible Pueden decir No, pero no es horrible Para mí sí es horrible No me causa gracia En absoluto Estar tratando de buscar estos generadores Que para no encontrar Nada, o sea, para encontrar 4 y luego Que se han matado, no sé, raptado O violado No tengo idea, porque ya no tengo idea Y ya los generadores no sé dónde verga están Claro, porque ya no están Dónde están, o sea Se graban constantemente y se van cambiando Constantemente de su lugar, entonces No sé, estoy realmente Frustrado Tengo uno Que es el que, claro Te gana al principio Que está delante tuyo Pero nada más Ya bueno Lo bueno es que más o menos Conozco el sitio Eso es lo único que les podría decir positivo De las muertes que me he hecho Pero esas muertes son Como que No sé, o sea Ni siquiera sé dónde está Ni siquiera lo estoy viendo Y muero Y no sé Y es horrible Porque ni siquiera sé O sea Ni siquiera sé dónde está No es que yo diga Ah bueno Lo vi No sé No sé No sé Ni siquiera me dieron el fucking momento De decir Bueno Lo vi No Simplemente Me agarró Y no pude hacer nada Ni siquiera podía mover la linter Se fue ahí Tres Y siento que tengo Alguien atrás Y lo siento O sea Ni siquiera es como que Yo te diga No, no, no Lo siento Sí, sí Lo siento Chico Siento que tengo Alguien atrás Y ahora empieza Lo difícil Porque a partir De este número O sea Del cuarto generador Nunca Hemos pasado más Al quinto Nunca hemos visto El quinto generador Y son seis Entonces yo no sé Si los veamos a ver Ojalá Yo quiero Quiero hacerlo Y No soy sincero No No, 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 no No, no Aléjate Aléjate, aléjate Aléjate No, no Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Por favor Aléjate Aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate, aléjate Aléjate Por favor Aléjate No, 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 no Aléjate Entonces Para allá No me dejó ir Si se dan cuenta No me dejó ir Entonces Mis reacciones No van a ser Las que ustedes A lo mejor esperan Pero no voy a ir por ahí Porque ahí está Porque ahí está el zombie O lo que sea Pero sí tengo miedo No es que no lo tenga Sí, sí lo tengo Pero Estoy tratando De concentrarme Y de hacerlo Lo más Rápido Posible Necesito saber Si es que ahí Hay un generador Me apareció De la nada Y no 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 Qué terrible Mi vida es un terrible Es terrible Mi vida es terrible Chicos Odio esos cuartos pequeños Odio esos cuartos pequeños Voy a ir directamente acá No voy a ir a otro lado Voy a ir acá Quiero ver Partir por acá No, no Detesto estos cuartos Detesto estos pequeños cuartos Sinceramente Como que Entra Si no tiene salida alguna No tiene salida No hay forma de que salga Prefiero revisar eso Y revisarlo No me quiero pasar Del tiempo En mis videos Entonces La verdad Es que es frustrante Ahí ya veo algo Es totalmente frustrante Es algo que No sé cómo explicárselos Pero Incómodo Molesto Allá voy Tres veces O cuatro veces Que intento Y no podía Tengo un generador Ahora tengo dos generadores Y mi vida aún no está hecha O sea Mi vida aún no está Tranquila Por decirlo así Prefiero sincera Irme por estos Cuartos pequeños Porque claro Al cuarto generador O incluso al tercer generador Ya mi vida va a estar hecha a cuadritos Porque es lo que sucede O sea No sé si ir por acá No sé Y escucho pasos Escucho pasos Escucho pasos Escucho pasos Shift Shift Todo el tiempo Cansa Ojalá que no aparezca delante mío Porque Sería la peor Quiero poder lograrlo No 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 Vamos a pasar bien Pasamos Entonces Quiero ver si es que a lo mejor Lo encuentro acá arriba O sea Desde acá No Si encuentro el generador No No lo veo No lo veo Hasta el momento No lo veo Y no No está O por lo menos No lo veo Se fue a No sé A darme una vuelta Creo que por acá Aquí hay como un pasadizo Vamos a pasar Vamos a pasar Parece que si corremos delante de él No nos hace daño Ahí está el generador Lo necesito No 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 Necesito Mierda 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 Tío Mierda Explíquenme Cómo Voy a salir De acá Explíquenme Que sin verlo Cómo 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 Salgo Ya Ah Ah Explíquenme Eso Esto es terrible Tengo creo que 4 o 5 generadores Si tuviera 5 No No puedo ni siquiera Tengo que correr No puedo ni siquiera Nada Tengo que correr Quería apretar el escape Y ver si es que A lo mejor Encontraba la forma De De ver cuántos generadores Fue Pero Con el último susto No pude ver Creo que 4 Entonces No 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 voy a mirarlo No voy a mirarlo No No voy a mirarlo Hacia atrás Camina hacia atrás No Camina hacia atrás Camina hacia atrás No lo veas No lo mires nunca Entonces Esa es una opción Esa es una opción Chicos Ya saben Caminen hacia atrás No caminen nunca Hacia él O sea Por último Bueno Pasarán por al lado De él Pero no lo miren No lo miren Nunca lo miren Tengo miedo Nunca lo miren Nunca Ay Dios ¿Dónde está Generadores? Por favor Muéstrense Tengo este tío Atrás mí Y hemos vuelto acá Hemos vuelto Donde no queríamos Volver Obviamente Porque ya sabemos Que ahí no hay nada Entonces Tengo a este tipo Atrás mío Y es molestoso Ojo No tengo que mirarlo Cuando empiece a tiritar Mi cámara Porque Está acá Cuando empiece a tiritar Suéltame Suéltame Parece que no me hizo daño O no sé O no sé 6 de 6 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 Tío 6 de 6 Nunca había logrado Este 6 Vamos 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 6 de 6 6 de 6 6 de 6 6 de 6 Ahí está Lo veo Lo veo El tipo Está ahí 6 de 6 Vamos Vamos Corre por favor Vamos Toca 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 Por favor Toca 6 de 6 6 de 6 Vámonos Aca Por favor Vámonos 6 de 6 Tío Nunca lo había logrado Nunca Nunca Bien 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 No sé No sé No sé No sé Qué me hace Esta mierda Ya No No sé No sé No sé Si es un Noob chapter O no No sé Chicos No sé Qué es esto Voy a terminar Esto Voy a ver Qué es lo que No sé No sé Qué es No sé No quiero Comenzar Otro episodio Porque no Si no Lo vamos a hacer Muy largo Pero Parece que No es Otro episodio O parece Que sí No lo sé Entonces No Si Si es Otro episodio Chicos Lo voy a dejar Hasta acá Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse a mi canal Dejen me like Si en el video Y comentarios Bajadores Nos vemos en un próximo Episodio De Slender Que es